La vicepresidenta Kamala Harris sostuvo un acto este lunes en la Casa Blanca, su primera aparición en público luego de que el presidente Joe Biden declinara su campaña a la reelección. En un evento para celebrar a atletas universitarios, Harris destacó el desempeño de Biden como mandatario. El legado de los logros de Joe Biden durante los últimos tres años no tiene comparación en la historia moderna. En un mandato, ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido dos mandatos. Harris ya recibió el respaldo del presidente Biden en su búsqueda de la nominación demócrata. Así lo expresó el mandatario en su publicación de X este domingo. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo. A través de un comunicado, la líder emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó este lunes su apoyo a Harris como candidata demócrata. Igualmente, 50 presidentes estatales del partido demócrata anunciaron su respaldo por Harris, calificándola como una piedra angular del extraordinario éxito de esta administración. He hablado con los presidentes estatales en todo Estados Unidos y en todo el mundo y no he visto nada más que un apoyo abrumador para la vicepresidenta y espero plenamente que ella sea nuestra nominada. Pensilvania cuenta con 19 votos electorales cruciales para los comicios. Su gobernador, Josh Shapiro, ya suena como posible integrante de su fórmula presidencial demócrata y también suenan los gobernadores de Carolina del Norte, Kentucky e Illinois. Pero la aceptación no es absoluta. El senador Joe Manchin, quien ahora es independiente tras décadas como demócrata, pidió la realización de una mini primaria y dijo no apoyar a Harris calificándola de demasiado liberal. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.